No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? Los tatuajes, las perforaciones o modificaciones corporales forman parte del libre desarrollo de la personalidad, pero ¿qué pasa cuando un menor de edad quiere realizarse un procedimiento como estos? Veamos la siguiente nota, donde una madre castiga de manera violenta a su hija menor de edad por llegar a casa con un tatuaje, en un caso donde parece la menor había ignorado la prohibición de su mamá. En Sabana Larga, Atlántico, una mujer quemó a su propia hija con una plancha porque se hizo un tatuaje en la espalda. ¿Qué fue lo que pasó, Margarita Ariza? Hola, Vanessa y televidentes, una buena tarde. Lo que contó la mamá, Noticias Caracol, es que cuando su hija le dijo que se iba a hacer un tatuaje, ella le manifestó que si se lo hacía, se lo quitaba con una plancha caliente y así lo hizo. Una vez conoció que la niña se hizo el tatuaje en la parte baja de la espalda. Las autoridades están investigando este caso, tanto la policía de infancia y adolescencia como el bienestar familiar ya se apersonaron de este hecho. En estas fotografías aprecia cómo quedó la marca de la plancha en la espalda de la niña de 14 años luego de que su madre decidiera quemarla como castigo al descubrir que se había hecho un tatuaje. Le dije yo a ella, tú te quieres hacer un tatuaje, me quedó mirando, yo le dije, el día que vengas con un tatuaje yo te lo quito con la plancha, le dije yo. La mujer asegura que a los pocos días de la advertencia la niña llegó tatuada en lo que calificó como un acto de rebeldía, por eso no dudó en cumplir lo que le había dicho. La cumplí porque yo quiero ponerle un punto final, o sea, yo sé que lo hice mal. La noticia causó romería en el barrio primero de mayo del municipio de Sabana Larga donde vecinos rechazaron esta forma de castigo. Ay, qué cosa maluca, señor. No puede ser justo eso. Tiene que ser como castigado. La menor de edad fue trasladada por la policía de infancia y adolescencia hasta el bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos. Aunque pareciera que los tatuajes han tomado gran fuerza y aprobación social en los últimos años, se sabe que estos tienen una historia milenaria. Se han descubierto pinturas, restos humanos y diferentes evidencias con cientos de años de antigüedad que presentan lo que serían tatuajes o pigmentaciones en la piel. Los especialistas en el tema dicen que estos originalmente tenían fundamentos de protección para la guerra, curativos, mágicos o simbolizaban poder o rango social. Por nuestra parte, le preguntamos a algunos padres de familia, ¿usted qué haría si su hijo o hija menor de edad llega a casa con un tatuaje sin su autorización? Pues inicialmente le consulto por qué no me preguntó o lo trató conmigo, ¿cierto? Segundo, pues preguntaría por qué se lo hizo y no pidió mi autorización o mi acompañamiento. Me aseguraría, segundo, de que tuviera al menos las mínimas normas de higiene, no sé, los primeros cuidados que uno mira al hacerse un tatuaje y pues hablaría mucho con ella. Pues inicialmente identifico que se hizo y hablo con él porque él se lo hizo, pero también hablo con él, con el tatuador porque creo que tiene la responsabilidad de tener en cuenta a sus padres. Primero que todo, si la reacción por parte de los padres de familia es de manera violenta, se puede estar infringiendo la normatividad penal, o sea, la ley 599 del año 2000, es el delito de violencia intrafamiliar, como primera parte. Segundo, el padre, ¿qué debe hacer? Si el padre no emitió un consentimiento, ya que la ley 1799 permite que estas personas se hagan procedimientos con un consentimiento informado al padre cabeza de familia, o sea, que sea mayor de 14 años, si es menor de 14 años no puede realizarse el procedimiento y puede incurrir en sanciones administrativas la persona o el establecimiento de comercio que esté haciendo dicha acción. Si el establecimiento de comercio emite o hace esta acción, la tatúa, sin la autorización de sus padres, puede ser o puede verse inmerso en un proceso policío porque no tenía la autorización previa por parte del padre de familia, ya que los menores de edad, menores de 14 o mayores de 14, tienen una protección reforzada por la ley 1098 del año 2006. Según nos explica el doctor Santa María, se configuran diferentes situaciones y delitos en este caso. La violencia intrafamiliar que genera la madre de la menor en su reacción al ver el tatuaje de su hija, el cual se realizó sin la autorización previa, y el proceder del tatuador o centro de estética y modificaciones corporales al realizar este procedimiento sin la autorización escrita por parte de la madre de la menor o de un adulto responsable de esta. ¿Qué pasaría entonces posterior a este momento que vivió la familia en casa? Es un delito que se debe investigar de oficio, pero recordemos que la capacidad operativa de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial es muy mínima en este momento porque está congestionada la Administración de Justicia. Pero si alguien denuncia como un vecino, un fiscal debe iniciar labores de investigación para determinar si efectivamente se infringió la normatividad penal y llevar esto ante un juez de control de garantías y ante un juez de conocimiento para que esta persona sea sancionada por parte de un juez en una sentencia condenatoria. Al momento de la prestación del servicio en un centro de estética o modificación corporal, se debe verificar mediante la solicitud del documento la identidad del usuario, su mayoría de edad y en caso de ser un joven entre los 14 y 18 años, la autorización escrita de sus padres o la presencia de los mismos durante el procedimiento. Efectivamente, el tatuador o la persona encargada del establecimiento de comercio simplemente corrobora la información y parte de la buena fe. También puede ser víctima porque él no tiene la capacidad técnica, jurídica para determinar que si ese documento es original, la firma es original y que ese padre de familia le haya dado el consentimiento. ¿Qué es la recomendación? Que el tatuador, la persona del establecimiento de comercio, llame a esta madre, llame a este padre, cabeza de familia, que efectivamente corrobore que si dio el consentimiento o incluso llamarlo a que acompañe el procedimiento, ya sea de colocarse un piercing o de hacerse una perforación o de hacerse cualquier clase de tatuaje en su cuerpo. Soy Juan Camilo Restrepo, soy artista visual, me dedico en gran parte de mi tiempo a tatuar, pero digamos que me desenvuelvo en varias ramas de lo que tiene que ver el arte, a eso me dedico. Un tatuaje puede tener infinidad de interpretaciones dado que ya se ha ampliado demasiado el cuento con los tatuajes, pero básicamente podría decirse que es una ilustración, una obra de arte que está plasmada en la piel y que en teoría está indefinidamente depositado en la piel, que no está hecho para que se borre, sino para que acompañe a la persona de por vida. La ingeniería ha facilitado mucho las cosas, entonces hay desarrollos de herramientas gracias a la ingeniería y a la tecnología que facilitan el hacer un tatuaje con más calidad, con más precisión, pero hay tatuadores en el mundo que siguen practicando las técnicas milenarias. Hacerse un tatuaje tiene ciertas restricciones y está muy limitado al lugar donde estás. Tiene unas restricciones legales y unas restricciones culturales. En nuestro país, Colombia, pues el primer limitante es la edad. Un menor de edad no puede tatuarse si no tiene la autorización, por ejemplo, en mi caso, yo no tatúo así tenga una autorización. Yo necesito que el papá o la mamá estén presentes. Así y solo así tatuaría a una persona que sea mayor de 16 años. Menor de 16 años para mí no tiene sentido tatuar a nadie, eso para mí no tiene sentido, eso es, uno con esa edad no sabe lo que quiere en la vida. Si uno no sabe lo que quiere en la vida teniendo 18, 20, 21, mucho menos, con menos edad. Uno, cuando una persona se ve muy joven, inmediatamente necesito que presente la cédula. O sea, eso es un requisito básico. Los tatuajes no son algo superficial en la piel, lo que significa que siempre existe la posibilidad de tener infecciones u otras complicaciones, como por ejemplo reacciones alérgicas, enfermedades transmitidas por la sangre o complicaciones en las resonancias magnéticas, entre otras situaciones. Ya volvemos con más en Usted qué haría. Usted qué haría.